¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El capítulo 47 y la próxima semana el 48 nos habla del establecimiento de la nación de Israel, ahora hay más paz, ha sido un largo y difícil viaje pero han llegado a cierta paz, a cierta estabilidad Y hay al menos cuatro cosas hermanos que debemos destacar de esta narración En primer lugar, faraón decide hacer bien Es algo que debemos destacar La narración en el versículo 1 tiene continuidad absoluta con lo que se dijo al final del versículo 46 José estaba instruyendo al pueblo de que cuando se encontraran con faraón debían decir que ellos eran cuidadores de ganado Que ellos eran pastores de ovejas Y así es como comienza la narración en el versículo 47 Están expuestos, están exponiendo ante faraón Pero dentro de su declaración no solo dicen de acuerdo al plan que se había establecido Pues José conocía la mente de faraón No solo sabía que debían decir esto Pero ellos se atreven a decir algo más Ellos se atreven a sugerirle a faraón Ellos dicen y hemos venido a quedarnos aquí Y esperamos Estamos aquí para morar en esta tierra Hemos venido Porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos Pues el hambre es grave en la tierra de Canaán Por tanto te rogamos ahora que permitas que habites tus siervos en la tierra de Gosén Todo era de acuerdo al plan Pero ahora estos hombres están teniendo el atrevimiento de sugerir al faraón En este tiempo el rey prácticamente del mundo Están sugiriendo lo que debe hacer Este hombre simplemente podía Por la quizá prepotencia de esta sugerencia Simplemente podría rechazarlos Podría regresarlos a Canaán Podría regresarlos a la hambruna Podría regresarlos a esa condición En la cual ellos estaban Sin embargo Sin embargo hermanos Su actitud es de hacer el bien Y es maravillosa la respuesta Dice a José Ok aquí están tus padres Y aquí está tu padre y tus hermanos Delante de ti está toda la tierra Haz como bien te parezca a ellos El bien que quieres hacerle Ese hazle Oh hermanos Oh hermanos Cuán recordados somos Con esta ilustración De la herencia que hemos recibido en el Hijo Venid benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros Desde el fin del mundo El padre siendo un Muchísimo mejor rey y soberano sobre la tierra Siendo el rey de reyes y señor de señores Por causa del Hijo Por causa que el Hijo Le agrada Por causa que el Hijo Ha satisfecho con su sacrificio Dice Haz como bien te parezca A ellos Haz como bien te parezca A tu familia La herencia de estos hombres fue grande Pero nuestra herencia es muchísimo mejor Es una herencia incorruptible Inmarcesible Que no se contamina No se echa a perder No puede ser robada Esta es la herencia que hemos recibido En el favor del Padre Pero hermanos no olvidemos Que nuestro favor ante el Padre Como es Como es que nosotros podemos dirigirnos Ante el Padre Celestial Ante el Padre Santísimo Al cual los ángeles Se estremecen con su presencia Piensa esto Los ángeles se estremecen Ante la presencia de este Dios No tienen pecado Sin embargo tiemblan Sin embargo cubren sus rostros Por medio de sus alas Como nos dice en Isaías 6 Cubren su rostro Porque le estremece Entonces que son Estos gusanos de la tierra Este polvo de la tierra Para calamar al Padre Y pedirle Y rogarle Y rogarle Que nos haga el bien Lo hemos hecho esta mañana Quienes son estos gusanos Así como los hermanos De José no eran nada Ante el faraón Si no es por causa de José De la misma manera Tenemos acceso Como dice el libro de Hebreos Al trono de la gracia Porque el velo Ha sido rasgado Por Cristo Oh hermanos Que hermoso Recordatorio Pero hay algo más Que es importante notar Una vez que faraón Va a visitar Una vez que el va a visitar Y conocer a Jacob Hay algo que es muy extraño Versículo 7 También José Introdujo a Jacob Su padre Y lo presentó Delante de faraón Noten esto Y Jacob Bendijo A faraón Y en la despedida Es igual Versículo 10 Y Jacob Bendijo A faraón ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mayor De estos dos hombres? Ciertamente Faraón es el dueño Y señor De toda la tierra Hermanos Faraón es uno Que simplemente Por el Desconfío De su súbdito Puede Poner en el calabozo Al copero Envió al calabozo Al panadero Envió al calabozo A uno dijo Te levanto para vida A otro dijo Te doy A muerte Él es el señor Y soberano De la tierra Pero viene Delante de Jacob Y lo que era normal En este tiempo Es que Los súbditos Se postraran Ante el señor Es lo que debía hacer Postrarte Postrarse Pero Jacob No lo hace Y no es porque No tenga respeto De este hombre Es porque Jacob Interpretaba Su realidad A la luz De las promesas De Dios Pueden ver hermanos Aquí viene un hombre Con hambre No tiene como Satisfacer Va a morir Y sin embargo Se acerca el faraón A aquel que le está Dando prácticamente La vida Y dice Jacob Te bendigo Pueden ver Lo que Parece un poco Extraño Y repito No es que Jacob Se creyera Mucho Después dice Delante de faraón Y lo vamos a ver En un momento Y cuantos días Y cuantos días Cuantos años Tienes Son malos Y pocos No se consideraba Muy grande Pero es que Él interpretaba Su realidad Interpretaba Su entorno A la luz De las promesas Que era la promesa Cuando Jacob Ve venir a faraón Jacob Está pensando Este hombre Tiene lo que Tiene Por la promesa Que Dios Hizo a Mi padre Abraham Él dijo Que en Abraham Serían benditas Todas las naciones De la tierra La promesa Del redentor Que viene A través De Abraham Ha beneficiado A este hombre Debido a que El pueblo De Israel Debe existir Y no puede Morir de hambre Este ha sido Enriquecido Justo Para ese Propósito Oh hermanos Cuanto necesitamos Esto en nuestros días Cuanto necesitamos Interpretar Nuestra realidad A la luz De las promesas De Dios Eso tiene Una aplicación Tan práctica Para nuestras vidas Tan solo El mirar La creación Es Un ejemplo Muy claro De esto Cuando vemos La creación Yo se que Nadie de aquí Dice Wow Que grande Explosión Según la Hipótesis De El Big Bang Que gran Explosión Hubo Yo se que Todos decimos Señor Cuán grande Eres Pero que tal Con la Inseguridad E inestabilidad De nuestro País Interpretamos Nuestra realidad A la luz De las promesas De Dios Que tal En nuestro Alrededor Interpretamos A los hombres Que caminan Junto con nosotros Como pobres Hombres Que están En camino A la misma Condenación Interpretamos Nuestra iglesia A la realidad A la realidad De las promesas De Dios Sabes que Es la iglesia Según En la reunión Del día domingo Es el lugar Donde Cristo Está presente Tenemos esa reverencia Y gozo A la luz Que vemos Nuestra realidad A la luz De las promesas De Dios Esa es la razón Por la que Jacob No se postra A faraón Y no es que No debamos Tener reverencia Ante los hombres Que están puestos Sobre nosotros Con mayor eminencia Pablo dice Ellos deben tener Respeto De nosotros Pero es que Él interpretaba La realidad Y cuando venía A caminar Este hombre Él decía Tú eres bendecido Faraón Por causa De mi padre Abraham En esta narración También se nos cuenta Que Jacob Perdón Que José Se volvió El conquistador De toda La Tierra Por medio De ser La única Fuente De vida Por medio De ser La única Fuente De alimento Aparte De José Y aparte Del reino De Egipto La tierra No hubiera Continuado La humanidad No hubiera Continuado Así que A causa De tener Todo el poder Para alimentar Y satisfacer El mundo Es Que Jacob Perdón José Se vuelve En el conquistador De la tierra Hay muchos Hay muchos Críticos De José En este aspecto Hemos dicho Que no se narra Ninguna falla En la vida De José Y algunos Críticos Dicen Que sí Que aquí Se manifiesta Como es Que les quita Su ganado Les quita Sus tierras Y después Permite que se le Vendan A ellos Con alimento Y después Les hace Trabajar Su propia Tierra Y les Pide El 20% De lo que Tienen No vamos A defender A José Con el propósito De decir Que él No tuvo Pecado José Fue un Pecador Que necesitaba Redención Igual que Nosotros Sin embargo No creemos Que este Fue Un pecado De José Es que lo que Olvidan Estos Críticos Es que José Se había Vuelto El salvador De ellos No era Mucho Pedir Nuestra Vida No es Mucho Entregar Nuestra Vida Como esclavos Con tal Que esta Sea Sostenida Y la Misericordia De José Se manifiesta Cuando solo Pide El 20% Del fruto Porque en ese Tiempo En esa En ese Tiempo En la Mesopotamia El Impuesto Requerido Por sembrar En las Tierras Del soberano Era de un 40 a un 60% La mitad De lo que Sembraran Debían ir A él Esta era una Manifestación De la Misericordia De José Pero esto Solo era Una corta Imagen De aquel Proveedor De aquel Proveedor De la Vida Al cual Nos sometemos Gozosamente Por medio De su Señorío Quiero decir Esta mañana Que todos Los que Estamos Aquí Somos Esclavos Del Señor Él es Señor De todos Y no estoy Hablando Que todos Los cristianos Estoy Hablando Si eres Cristiano O no Tienes Un amo Y un Señor La única Diferencia Entre Ti Y los Otros Que se Llaman Cristianos Es que Ellos Se Someten Gozosamente A su Señorío Mientras Que tú Rechazas Su Yugo Pero no Hay gran Diferencia En eso Todos Somos Esclavos Sirvientes Criaturas Dependientes Del Señor Y así Como José Trajo Hacia Sí Mismo Las Naciones Enteras Así Cristo El Pan De Vida El Agua Viva Traería A sus Pies Todas Las Naciones Como Dice Isaías Que De Todos Los Ángulos De La Tierra Voltearían Y Mirarían Hacia Él Y Acudirían Hacia Él Porque Él Es El Único Que Tiene Vida Que Satisface El Alma Él Es El Único Que Puede Dar Pan Que Satisface El Alma Pero Quiero Terminar Con Este Punto Hemos Corrido Un Poco Y Por Causa Cada Punto Que Hemos Visto Se Podría Desarrollar Por Si Solo Pero No Quiero Dejar De Decir Esto Lo Que Más Resalta En Esta Narración O Una De Las Cosas Que Más Resalta Es Cuando Jacob Confiesa Su Fe Jacob Confiesa Su Fe En Primer Lugar Es Importante Ver Cuál Es La Respuesta Que Le Da Faraón Cuando Dice Son Pocos Y Malos Los Años De Mi Vida En Verdad Hermanos Eran Pocos Y En Verdad Eran Malos Pues Eran Pocos Si Porque Comparado Con Sus Antepasados El Había Vivido Menos Que Ellos Y En Verdad Eran Malos Hermanos En Una Manera Si Primero Tuvo Que Huir De Su Hermano Porque Lo Perseguía Para Quitar Su Vida Llegó Con Labán Y Fue Engañado Y Abusado En Su Trabajo Le Dio La Mujer Que No Le Correspondía Y Tuvo Que Trabajar Mucho Más Tiempo Por Obtener La Otra Estuvo En Peregrinaje Su Hija Fue Violada Por Sus Imprudencias Sus Hijos Vengativos Y Asesinos Raquel Murió Sus Hijos Mentirosos Sufrió Muchos Años Pensando Que Jacob Había Muerto Uno De Sus Hijos Tomó Su Mujer Tuvo Hambre En La Tierra Inevitablemente Fueron Malos Muchos De Sus Días Pero Que Pero Por Que Quejarnos Si Ahora Estás En La Tierra De Egipto Pero Vean Esto Estando En La Tierra De Egipto Dice A Su Hijo José Por Favor No Me Entierres Aquí Oh Cuán Grande Manifestación De Este Hombre Que Tuvo Tantas Fallas Pero Que Al Final Demuestra Su Fe Y Su Confianza Dice Hijo Esta No Es Mi Tierra Soy Peregrino En Egipto Llévame A Mi Ciudad Hermanos En Medio Del Sufrimiento En Medio De La Angustia Somos Propensos A Estar Pensando En La Futura Gloria Que Nos Espera Con Cristo Pero Que Tal En Los Momentos De Prosperidad En Nuestras Vidas Ahora Jacob Lo Tenía Todo Tenía Acceso Directo Al Faraón Todas Las Riquezas La Tierra De Gocer Ahora Pudo Haber Descansado En Su Corazón Y Decir Ok Mucho Tiempo He Deseado El Reino Pero Ahora Soy En Egipto Déjame Reposar Después Vemos Esto En La Actitud De Los Que Salen De Israel Dice Acoplaron Se Acoplaron A Los A La Comodidad Se Adoptaron Adoptaron Su Mente A Ese Tiempo Su Corazón De Desear El Reino De Cristo El Dinero Las Casas La Comunidad La Escuela El Lujo El Carro El Matrimonio Nos Han Hecho De Desear Nos Han Hecho De De Desear Con Intensidad El Reino De Cristo De Tal Manera Que Podemos Decir Señor Si Vas A Venir Al Menos Que Sea Mañana Para Poder Disfrutar Esto Un Poco Más O Que Eso No Pase En Nuestro Corazón Sino Que Mientras Que Estamos En Egipto Podamos Desear Con Nuestro Corazón Con Toda Intensidad La Venida Del Mesías Por Su Iglesia Hermanos No Dejen Que Egipto Los Atrape Con Sus Manos No Dejemos Que Egipto Nos Atrape Con Las Comodidades Somos Un Cristianismo En El Siglo 21 Con Muchas Facilidades Muchos Lujos Quizá Mucha Economía Quizá No Todos Pero Quizá Algunos Que No Dejemos De Olvidar Que Solo Somos Peregrinos Y Que Vivamos Y Sirvamos Al Señor Con Nuestra Vida Mientras Estamos En Egipto